Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor Ay, pa'lita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, pa'lita mía, guárdate la alegría, guárdate la alegría, guárdate la alegría pa' ti Ya sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y una excusa, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardes todo, es otro perro con ese aguazo y no es destino serio No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que es mejor Oye negrita, no me castigues más, porque allá afuera sin ti no tengo más Solo de hoy no me ha arrepentido, soy como el ave que vuelve a sumir Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre y una excusa, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!